Hablando con mi marido, yo le cuento que iba a muchos eventos de gala y de fundraising por la universidad y yo me gastaba todo mi sueldo en buenas carteras. O sea, cuando iba a Argentina siempre me compraba tres carteras al año y eran tan buenas que siempre tenía una conexión linda. En todas las esposas de los donantes de la universidad, de los trustees, bueno, toda la gente que conocía les encantaban mis carteras y me decían, mira que divina esa cartera, ¿cómo puedo traer una cartera así donde la compraste? Entonces yo le digo, en Argentina. Entonces de favor le traía a la gente carteras de otros diseñadores, no mis diseños, en cocodrilo, lagarto, avestruz y realmente unos precios buenísimos a lo que está en el mercado científico acá en Estados Unidos. Y así fue como mi marido empezó a relacionarse y a conectarse con los mejores manufacturers en Argentina. Fue a mi PEL, que es una exhibición muy importante en Milán, en Italia, de todas sus tiembres. Y bueno, nos empezamos a empapar del tema. Y mientras que yo el primer año trabajaba, seguía trabajando en la universidad, él se encargó de empezar a lanzar y a conectar todo para aceitar todo, para lanzar nuestra marca. De un principio nosotros queríamos crear una marca que sea con un producto exquisito, o sea, de muy buena calidad, excelente calidad, lo mejor. Nosotros hoy por hoy trabajamos solo con lo que se dice Great A Leathers and Exotic Skins, o sea, que compramos de las curtiembres lo mejor. Y desde el principio dijimos, tenemos que invertir en lo mejor, porque nuestras clientas, el target que estamos apuntando, ya estaba comprando lo mejor. Entonces dijimos, si podemos hacer lo mejor, la mejor calidad, pero también entrar con un precio razonable en lo que es el mercado de lujo, ahí había un nicho que no estaba fútil. Porque nosotros, hoy por hoy, nuestra calidad se puede comparar con la calidad de grandes marcas como Hermes, Gucci, Prada, Bottega Vineta, pero nosotros seguimos creciendo nuestra marca. Pero la calidad es algo que nos hace sentir tan orgullosos. Por eso que siempre sentimos como que teníamos ángeles que nos iban a ayudar para llegar a otro paso y conectar con The Right Crowds. Cuando lanzamos nuestra marca, hicimos un evento en Fisher Island, en Miami. Una de mis amigas vive ahí y me dice, Daniela, te responsoreo para hacer un evento en el Vanderbilt Mansion. Cerramos la mansión, invitamos 50, 60 mujeres. Y en ese momento, habíamos invertido nuestra primera colección, que eran solo 12 modelos. Hoy por hoy tenemos colecciones muy grandes y muy coloridas, pero habíamos invertido en eso y teníamos apenas para pagar el catering del lugar. Y rogábamos que, me acuerdo del catering. Vender algo. Claro, vender algo para poder hacerlo. Y bueno, ese evento terminó siendo un evento donde vendimos casi 65 mil dólares con 50 mujeres. Y dijimos, wow, es como que era un sueño, ¿no? Claro. El producto se vendía de por sí solo. O sea, yo creo que si uno tiene un producto que es bueno, uno es honesto, trabajador, y tiene algo que es diferente a lo que está en el mercado, uno tiene las posibilidades de ser exitoso y de crecer en un país como Estados Unidos. Resulta que es que estas carteras también llegan a personalidades que conocemos, no solo en el ámbito nacional, sino también internacional. Estamos hablando de Ivanka Trump, de Barbara Bush. ¿Cómo llegan las carteras de Daniela Ortiz a estas personalidades? En uno de mis shows, ella viene, ve las carteras, se enamora, compra otras carteras. Al año que viene, siempre vengo en la misma época, en enero, hago este show a fin de enero. Todos los años, sin excepción, por los últimos ocho años, ha venido a comprar carteras y me ha traído, he conocido al presidente. Claro. Ivanka Trump la conocí porque fui co-chair con ella, del American Red Cross Young Friends Ball, una vez en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Y bueno, se enamoró también de nuestras carteras.